Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar este reto que es No Escucho Nada Challenge. Y el día de hoy tengo a mis amigos y aquí a mi papi adoptivo. Él es Emanuel, mi hermano. Él es Hugo. ¡Gon saludo! David. Él es Diego y él es profe Carlitos. Y el día de hoy, como les había comentado, vamos a realizar el No Escucho Nada Challenge. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Gon saludo! ¡Primero! ¡Cacedonia del Sur! ¡Pastel de Donuts! ¡Tacoacín asado! ¿Qué hora es? ¡Tacoacito! ¿Qué? ¡La pena! ¡No! ¡Tacoacín asado! ¡Tostadas con salsa! ¡Machete afilado! ¡El carro! ¡Hoy es feriado! ¡Machete afilado! ¡Pastel de fregado! El carro blanco Otro, otro Cuidado con la niña que está allá atrás Padre nuestro que estás en el cielo Cuidado con la niña que está allá atrás Ya va a un, ya va a un Uno, uno Ah no, uno, cero Rojo Oso Balón Amarillo Zapato Barriendo Tablet Saber Tablero Tablero Verde 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 Ahí está Va, 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 David Vamos con amor Yo sé sabor Voy con texto, please Amor no Voy con amor Mesa 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 Con amor Ahí está Ahí va a la pinta que está el cero Dos, uno Tengo que recortar Machinquepa Dejo Yo digo Eso vale por dos Machinpepe Barcelona 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 Dos, dos Dos, dos Dos, dos No, porque Todos los primeros que viene Dos, dos Messi Real Madrid Chicle Barça La luz La luz Argentina Jesús La Biblia La Biblia Tu mamá Que pasó, que pasó Vamos a... Fútbol Fútbol El número nueve Pablito Clavunclavito Pablito Mi abuelito Cabrón Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tengo dinero Tres tristes Trigres No tigres No, me va a tomar Mejor una ceta Me maifríen Me puse nervios Los nervios están activados Good morning Good morning Good morning Humor Good afternoon Trapo Portugal Portugal Semáforo Pato Semáforo Semáforo No, ah Brasil 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 Medicina Dormir Sí Sueño ¿Quiere café? ¿Quiere café? Cable No ¿Quiere café? Mochila ¿Quiere café? Dale otra vez ¿Quiere café? Mochila Mochila Música Ah, no, no ¿Quién dijo mochila? Mochila Tres a dos Mochila Mochila, mochila Real Madrid Real Madrid ¿Quién va a decir? Real Madrid Albañil Real Madrid Salmo 119 Grapas Salmo 119 Salmo 119 ¿Verdad que tercera es su grado favorito? Los de segundo Ah, son los mejores No No sé ¿Quiere café? No sé qué Yo no sé qué Digo Zapato Zapatos Zapatos ¡Machicuepa! 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 ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Tumboive! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Sos adoptado! ¡Sos adoptado! ¡Sos adoptado! ¡Adoptado! Medicina Medicina Ventana Manzana Ventana Ventana Pesa Pesca Bicicleta 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 Medicinas Bicicleta Mediantas Carro blanco ¿Quién es? Club de lectura Club de lectura Club de lectura Proverbios Proverbios Polvito La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona El Cadejo Ladrillo El Cadejo ¿Cuánto hay? ¿Zapato? Que mañana para la reunión de Club de lectura ponen el agua ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Ah! ¿Y con la pizza? ¿Sí? ¿Sí? ¿La pizza? ¿Sí? Hay una niña atrás Hay dos tres Hay una niña atrás Hay una tres Hay una niña atrás Hay una niña atrás No, brofe Ya está en pausa Audífono ¡Ahhh! Ahorita voy a la tienda Ahorita tienda Perro Perro Baño Banco Perro 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 ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Autobús Autobús Autífonos No, no, no ¡Uno! Mama Aquaria Paparagua ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ven otra vez? 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 Paparagua ¿Ven otra vez? Paparazzi Paparagua ¿En mi cuarto? No ¿Ven otra vez? ¿Ven otra vez? Otorrino Naringólogo Otorrino Naringólogo Otorrino Naringólogo ¡Ahí está! Dos 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 ¿Y a qué hora se dijo el dos? Uno ¿Quién va? ¿Quién va? No Teléfonos No ¿Teléfonos? No No ¿Teléfonito? ¿Teléfonos? 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 Ahí está ya Dos dos Avión Dos dos Avión Ahí está ya ganó, ah ¿Ahora quién va a hablar? Yo Yo Dele Verde Padre Parte ¿Otra vez? Madre Barça Partido Verde Madera Padre Catre Mundial Portería Mundial Mortales Profe Qatar Mundial ¡Aplausos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!